Tanto como peregrino, llave 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 Tanto como peregrino, llave 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 Tanto como peregrino, llave 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 Tanto como peregrino ¡Adiós muchachos! Ya vamos llegando Vente hermano peregrino quiero que brinquemos juntos con la torrecha Ya ven, ya ven, ya ven, brinco como peregrino Ya ven, ya ven, brinco como peregrino Peregrinos, peregrinos, peregrinos de corazón ¡Suscríbete!